Erika Zapata es una reportera de Caracol Televisión que, desde que debutó en su oficio, ha sido blanco de las más fuertes críticas de parte del público televidente. Notas como la del mero gentío, de final del año 2022, han sido tendencia en todo el país en redes sociales. Recuerda que la primera vez que se volvió viral fue el día que hizo su primera nota para el canal Caracol y lo que pensó fue, hijuepucha, me van a echar de caracol, pero solo logró atraer rating para el noticiero, así que su estilo, aunque odiado por muchos, es su mejor aliado. Se define como orgullosamente montañera y 100% paisa, para los que no lo han notado. Dice que su periodismo es el que está dirigido a toda la población. Si usted le habla con tecnicismos a un campesino quedan las mismas, mientras si habla con palabras coloquiales hasta el más rico entiende. Asegura, si quieres conocer acerca de la vida de esta reportera, quédate que en Mundo Farah, te lo contamos todo. Muy buenas tardes, yo los saludo desde la terminal del norte, hay gran afluencia de personas, mero gentido, se espera que durante este fin de semana se movilicen alrededor de 180 mil personas, muchas personas desesperadas por esperar, otras estirando trompa, pero tienen toda la razón, ya se les vinagró el aguinaldo. Escuchemos lo que dice uno de ellos. Esta nota es de las más recientes y una de las que más reproducciones ha tenido en los últimos días, han sido cientos de personas quienes la han resubido y miles los que la han visto. La misma tarde de su publicación, los comentarios en las redes y hasta titulares de prensa fueron periodista de caracol causa risas con su particular forma de contar noticias, y es que, la verdad, a todos nos sacó una carcajada, algunos en son de burla, y a otros por no estar acostumbrados a ver alguien que se exprese de esta forma. Mejor dicho, hasta los delincuentes tienen la oportunidad de cantar la novena, de participar en este diciembre, los niños también muy contentos con esta idea, hacen las veces de María, de José, del niño Dios, ahora sí es una noche de paz, ahora sí es una noche de amor, escuchemos lo que dice la policía. Ella no nació para alardear de sus capacidades como periodista, de la magnífica forma de redactar, de la inteligencia impresionante que le permite aprenderse libros enteros de memoria, o de su inmenso glosario de palabras técnicas que fácilmente podría usar en cada una de sus crónicas y reportajes. Erika Zapata nació para comunicar y hacerlo de la manera más natural, que todos entiendan y no complicarse la vida. Este niño de 12 años quiere ser futbolista profesional, lleva un año entrenando duro para lograrlo, tiene dificultades, pues pasa las noches bajo el puente de la madre Laura en Medellín, pero sabe que eso será por un rato, porque el balón y su talento en cualquier momento le cambiarán la vida. Pero, aparte de su estilo, la cereza del pastel es su notorio acento paisa. Regularmente las personas, periodistas, presentadores y demás que trabajan en la televisión o la radio deben tener acentos neutros, pero Erika Yasmín eligió ser así y mostrarse aún más especial dentro del medio. Graciosamente, y a diferencia de los chicaneros, como tal vez los llamaría ella, haciendo referencia a las personas razas que se creen lo máximo por hablar bonito según los prefabricados modelos de la sociedad, Zapata narra desde lo que ve, oye y sobre todo, siente. Erika es del corregimiento de Santa Elena, de donde también son los silleteros de la Feria de las Flores de Medellín. Allí, y en el seno de una familia unida y con muchos problemas económicos, Zapata se enamoró del periodismo desde que era una niña, y obligadamente, porque no hay mal que por bien no venga, el matoneo que sufrió desde que era pequeña ayudó mucho para que se enfocara en la lectura y el estudio obsesivamente, lo que desarrolló talentos como el de redactar perfectamente. Sin duda, un punto a favor en su carrera. El estudio siempre ha estado por encima de todas las cosas, por eso fue la mejor en la escuela, en el colegio, pero a pesar de eso no fue becada, que era lo que quería lograr. Cuando terminó el bachiller se inscribió a unas becas por la alcaldía del municipio y quedó, pero ahí empezó Cristo a padecer. El bullying también fue herramienta de sus compañeros de universidad, porque era la más pobre, la que no tenía una muda de ropa para todos los días, la que hablaba como campesina, la del estilo montañero, en fin, todo era un problema. Sin embargo, les cayó la boca en materia de estudio, fue la mejor y su promedio en toda la carrera fue 5 de 5. Cuando yo entré a la universidad había muchos diferenciales entre mis compañeros, pues yo venía del campo. Entonces, cuando yo ya me empiezo a apropiar, yo quería hacer las cosas diferente, no tenía claro cómo lo quería hacer ni cuál era mi estilo, eso me fluyó, eso fue saliendo con el tiempo. Cuenta Erika Zapata. Muy buenas noches, pues la Policía Metropolitana del Valle de Aburrala se encontró en un centro comercial de Medellín. Estas 2.200 botellas de licor adulterado tendrían un valor superior a los 40 millones de pesos, iban a ser vendidas el día de hoy y en los próximos días en medio de estas festividades en los 10 municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá. Pero, Yasmin no solo le ha callado la boca a sus compañeros de universidad, que muchos brillan por su ausencia en los medios, a diferencia de ella, que ya trabaja para un canal privado en Colombia, sino que también dejó enmudecidos a sus ex jefes, aquellos que la sacaron de los medios regionales en los que trabajó inicialmente, los cuales también tomaron la decisión de echarla por su tono de voz y forma de hablar, precisamente lo que la mantiene activa. Zapata recordó en entrevista hace poco que el último jefe que la echó le dijo que ella no servía para eso, que se replanteara la carrera, que era una bruta, que no tenía neuronas, en fin, pero una cosa es lo que piensa el burro y otra el que lo está enjalmando. Eso fue un rechazo horrible y decía, ¿será que estoy haciendo las cosas muy mal?, ¿será que tienen la razón?, yo me vengo a dar cuenta de esa situación cuando me sacaron del último medio, me sacaron un 24 de diciembre, me echaron por la voz, por la voz, o sea, no fue por nada más, todos los medios que me sacaron fueron por la voz, por el acento, por la forma en la que hacía las noticias, entonces ahí empecé a dudar más, cuenta. El espectador narra la autenticidad de Zapata de la siguiente forma, aunque muchos piensan que Erika Zapata es una puesta en escena y un personaje, su naturalidad brota cuando está al aire, obviamente yo preparo la información técnica, pero el resto es natural, afirma y agrega que a pesar de su espontaneidad siempre tiene miedo, cada vez que yo salgo en vivo tengo miedo, porque para mí puede que esté bien hacerlo auténtico, pero es un riesgo muy verraco, el que yo asumo haciendo eso. En este largo camino al que le auguramos muchos éxitos Erika Yasmín tendrá que hacer de tripas corazón, pues los malos comentarios siempre estarán presentes, pero como dicen popularmente a palabras necias oídos sordos. Sin embargo empresas públicas de Medellín dispuso de 38 carrotanques que están generando este líquido vital para las personas, así que no hay ningún tipo de excusas para no hacer el oficio de la casa, para no hacer la comida, es el tercer corte que se presenta este año, falta uno más. ¿Y tú qué opinas de esta reportera? Déjanoslo saber en los comentarios. Esta es la información hasta el momento, Erika Zapata, Noticias Caracol.